¡Hola! Bienvenidos a otro video. Hoy les voy a enseñar a hacer este alajero súper fácil y bonito. Vamos a marcar y recortar dos círculos del mismo tamaño en cartón. Estos miden más o menos 8 centímetros de diámetro, pero tú puedes hacerlos del tamaño que prefieras. A continuación necesitaremos palillos para brochetas como estos. Y tenemos que cortar varios palitos que midan 2 centímetros y medio de largo. Puedes usar una lija o lima para uñas para aplanar los bordes. Ahora tomaremos un círculo de cartón y empezaremos a pegar los palitos en toda la orilla dejando más o menos un centímetro de distancia entre ellos. Para lo siguiente necesitamos listón cola de rata. Pegaremos el extremo al lado de un palito. Y empezaremos a tejer pasando la cola de rata por adelante y por atrás de los palitos. De esta manera tenemos que dar todas las vueltas necesarias hasta llegar a la misma altura que los palitos de madera. Y pegaremos el extremo con un poco de silicón. También voy a pegar cola de rata en la parte de abajo para que el círculo de cartón no se vea. A continuación haremos la tapa. Para eso necesitamos el otro círculo de cartón. Y yo voy a pegarle este listón a todo alrededor. En la parte de arriba voy a pegar esta cuenta de madera. Por último voy a poner estas florecitas para decorarlo. ¡Y listo! Espero que les haya gustado esta idea. Dale manita arriba y suscríbete al canal. Recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!